hemos dado clases ok entonces tomo lista y empezamos a ver trato que tome lista por favor abren el Teams abren la cámara del Teams abren la cámara del Teams Aldaz Morales Josué Israel Josué Aldaz Morales Doc, él sí vino o sea, él sí fue a la Facu se confundió entonces se fue a la casa a conectarse porque vive por la Facu porque no, pensó que era presencial pero es virtual entonces ya sí mismo sabe conectar bueno, avísale que ya estoy tomando lista no podían pensar de que iba a ser presencial tú sabes que todas las veces se les ha dicho que va a ser virtual estos días yo creo que he dicho miles de veces entonces, bueno yo le pongo como no está si se presenta, pues ahí ya hablamos Santiago Bravo Santiago Vladimir Bravo y Alexi Ruilova fueron en representación a la universidad a un proyecto entonces ya le voy a enviar como los documentos que acreditan eso Santiago, ¿y quién más? y Alexi Ruilova ¿quién les envió? fueron de parte de nuestra de la asociación de estudiantes Santiago Bravo ok ya le envío ahorita envíenme nomás los documentos porque no pueden irse sin haber hablado con la directora de carrera y la directora de carrera decirme a mí o sea, los chicos no pueden actuar solos mi amor están dentro de una universidad una institución entonces no es que se van por sí solo pues piden permiso ¿no? piden permiso y salen nosotros como docentes yo como directora de posgrado tengo que dar cuentas ustedes como alumnos no dan cuenta a nadie no entiendo disculpe ellos sí tenían permiso de la directora de carrera solo que no sé si tal vez no les hicieron llegar el correo porque habían enviado el correo de justificación a ellos a los docentes coordinadores de los semestres porque son dos personas de noveno que son Alexi y Santiago y una de décimo que es Nicole entonces sí sí tenían la justificación si quiero ahorita le envío a Juanita para que le haga llegar el correo que había mandado la doctora María Belén perfecto amor mándame el correo por favor ya listo doctor ahorita ya no de ganita me van a hacer tener ir ok vamos Justin Cabrera Justin Steven Cabrera si me escucha Doc por favor abre la cámara mi amor le escucho abre la cámara está encendida Doc si me ve se ve ah ya Justin correcto ok buenas tardes Doc presente hola como estás mi amor buenas tardes John Alexis Calderón Calderón Borja buenas tardes Doc aquí presente si se me ve ya ya te vi buenas tardes Doc presente hola mi hijo buenas buenas tardes Diana Casco Stefi presenta buenas tardes hola como estás buenas tardes Kevin Castillo Barrera buenas tardes Doc presente buenas tardes Emily Emily Kulky Escobar buenas tardes Doc presente hola Emily buenas tardes Jesús Vinicio Endara buenas tardes Doc presente hola Jesúsito como estás buenas tardes Alison Intriago Sabando Buenas tardes doctora presente hola querida Juan Patricio Jarrín Mariño buenas tardes Doc presente hola Juanito buenas tardes María Isabel Mantilla Alcibar buenas tardes del presente hola Isa cómo estás buenas tardes buenas tardes Marco Enrique Roja el Valdivieso buenas tardes doctora cómo está hola Marquito cómo estás buenas tardes Jordi Alexi Rulova él está con permiso ¿no? ya Milena Estefanía Silva buenas tardes Doc presente buenas tardes Pierre Camilo Uvidia Terán buenas tardes Doc presente Génesis Vaca Guadalicí presente Doc buenas tardes mi precioso buenas tardes Camila Vega Sánchez presente Doc buenas tardes hola Cami buenas tardes ok entonces iniciemos ahora sí la exposición Doc disculpe buenas tardes yo soy José Aldal estaba en la facu ahorita acabé de llegar o sea llegué tomándole a a John la vista pero no le dije nada para para no interrumpirle ok mijito no hay problema ya lo importante es que hay llegado ya te vi bueno no te irás no más porque cuando estamos empezando las clases se vuelven a ir ya entonces no se irán guabras porque les voy a estar tomando como es participación en clase no verán que para todos es difícil las virtuales pues pero pero pienso que también es importante cuando cuando hay dificultades entonces a ver quién va a presentar ahora Steven Cabrera Endara Jesús y Paulette sí doc ok entonces iniciemos gracias creo que está hablando Arianna ¿qué pasó Ari? sí se quedó se quedó congelada a ver Ari te escucho ¿qué pasó? bueno creo que se saltó en la lista de Ari entonces solo estaba comentando porque ella sí estaba presente Arianna yo me salté no te creo déjame ver a ver ¿de quién viene Adi? de ley tengo que ponerles porque de lo contrario bueno ya se va a ver perdón sí doc es que luego de mí ya se saltó a Marco Rogel ah ya ok bueno Ari gracias por por decirme ¿no? ya ok ya te pongo estás presente ok bueno ahora sí iniciamos listo buenas tardes doc buenas tardes compañeros vamos a ver la segunda parte de las enfermedades que producen dificultad respiratoria en los neonatos ya esta enfermedad es la taquina transitoria del resignacid si nosotros nos ponemos a desglosar las palabras bueno es algo como que medio entendible para nosotros que ya estamos a la altura del semestre ¿no? entonces vamos a definir que en teoría la taquina en un neonato sería mayor 60 una frecuencia respiratoria mayor a 60 pero estos pacientes que tienen esta taquina tienen una se ha reportado en su mayoría una respiración una frecuencia respiratoria entre 100 a 120 ahora cuando decimos transitoria es porque se supone que va a ceder en algún momento entonces y del recién nacido es porque por lo general esta patología se presenta al nacimiento o dos horas posterior al nacimiento ahora si nosotros ¿dónde está? acá está eso es que estoy como inactable me confundo con la ya se cambió sí ya se cambió listo ahora si nosotros nos ponemos a buscar una definición más técnica de qué es esta enfermedad la definición nos va a responder un poco con la fisiopatología entonces por ejemplo tenemos que se dice que la taquina transitoria del recién nacido es un trastorno pulmonar parenquimatoso que está caracterizado por edema de pulmón que es resultante a la reabsorción y eliminación tardía del líquido alveolar fetal desde esta partecita de la reabsorción toda esta parte se entiende con la fisiopatología claramente entonces de igual manera hay que tener en cuenta que esta es la causa más común de dificultad respiratoria en recién nacidos a término o prematuros tardíos que han nacido por cesárea o de forma precipitada por la vía por la vía por vía vaginal en sí esto es un factor de riesgo para presentar esta taquina que sería como que el mecanismo de nacimiento porque el líquido alveolar fetal se reabsorbe como que en tres momentos en un momento unas horas antes de que se produzca el proceso del parto durante el mecanismo durante el proceso del parto como tal y del nacimiento perdón y por último ya cuando el neonato ya está en el exterior cuando ya empieza a dar sus primeras respiraciones ahora nosotros tenemos por ejemplo que esta enfermedad ha tenido full nombres como pulmogú pulmón húmedo distrés respiratorio inexplicable del recién nacido taquiniana natal síndrome del distrés respiratorio tipo 2 y mala adaptación pulmonar actualmente se sigue utilizando el término no de pulmón húmedo pero sí del biolo húmedo para explicarlo con la fisiopatología entonces ahora esta patología dura por lo general de 24 a 48 horas pero hay casos que suelen durar más se debe tener en cuenta que hay un tope máximo de tiempo para preocuparnos y que ya se debe hacer un diferencial con otras enfermedades respiratorias cuando tiene una duración máxima de 72 horas ya le cambié pero no sé si es que yo estoy con la compu y no se le ve que se haya cambiado entonces no sé ya está ahí listo full gracias y ahora entre los factores de riesgos tenemos maternos y fetales ahora entre los maternos es súper importante esto lo del trabajo del parto porque aquí se supone que ya se empieza a dar una parte líquido albilar ya se empieza a reabsorber por la estimulación de las catecolaminas y todo eso entonces aparte de eso tenemos también un trabajo de parto prematuro porque se hizo por ejemplo o fue un parto expulsivo muy rápido de igual manera tenemos una sedación prolongada en las madres una ruptura prematura de membranas mayor a 24 horas que la paciente haya tenido asma de igual manera si la paciente es diabética o si consume tabaco y entre los fetales tenemos los bebés macrosómicos embarazos gemelares sexo masculino de igual manera un acta menor a 7 pero esta parte más se relaciona con la segunda ya con la tercera parte de la reabsorción del quidio albilar y de igual manera lo que es el mecanismo del nacimiento entonces se dice que se puede presentar entre 1 al 30% en los bebés que han nacido por cesárea y entre el 0.5 a 2.8% entre los bebés que han nacido por parto vaginal y esto es por lo de la respuesta a las catecolaminas ahora de igual manera esta es una patología un poco común se presenta por lo general en 0.3 a 0.5% de todos los neonatos como tal y de igual manera esta es causa del 35 a 50% de los ingresos por dificultad respiratoria no infecciosa en USE antes de hablar de la fisiopatología de igual manera toca hablar ya le voy a cambiar bueno ya me salió bueno antes de hablar de la fisiopatología hay que hablar de características principales que pueden presentar estos pacientes ahora en disposición de pirámide nosotros primero estos pacientes van a presentar la taquidnea entonces se dice que puede entre las primeras 6 horas del nacimiento pero comúnmente ser reportados en las 2 primeras horas de igual manera al hacer la ocultación los campos pulmonares están sin estertores y la saturación al realizarla con oxímetro es menor a 88% de igual manera estos bebés ya presentan signos de dificultad respiratoria que estos ya se las evalúan con el Silverman Anderson ya más en la partecita de más adelante ya se va a explicar un poco más sobre esta medida pero entre los puntos del Silverman Anderson que se encuentra como esta es una escala para ver si hay dificultad respiratoria entonces aquí allí tenemos tiraje intercostal quejido aleteo nasal y cianosis y de igual manera si al paciente se le hace ya una gasometría entonces se puede encontrar que el dióxido de carbono está solapado no puede estar o sea puede estar normal o puede estar ligeramente aumentado y ahora sí fisiopatológicamente hablando bueno hay que tener en cuenta ya se está haciendo zoom ¿verdad? está bien no le agrada bueno está bien ya no se ve quiero rayar un poco este dibujo para explicar pero no sé si ya se ve ya se ve estoy rayando listo entonces tenemos que tener en cuenta que el alveolo bueno ya nos explicaron muy bien la clase pasada tenemos nomocitos tipo 1 y nomocitos tipo 2 en la clase pasada hablamos de la de la enfermedad de la membrana yalina entonces entendimos un poco el funcionamiento del neumocito tipo 2 ahora acá también cumple otra función ya que el epitelio alveolar tiene dos funciones una función cuando es feto y una función ya cuando ya es nonato hasta allá la adulta es como tal bueno pero entonces entre esas dos funciones la cuando es feto es de ser un epitelio secretor y cuando es nonato es un epitelio un epitelio que reabsorbe entonces esto se hace ya por el manejo de iones entonces que va a hacer esto de aquí entonces lo que va a hacer primero es que se van va a haber cloro y va a haber cloro agua y sodio en el inserticio entonces esto tiene que ingresar de cierta manera al intracelular al intracelular del nomocito tipo 2 ahora en la parte basal en la parte basal de la célula que sería esta parte de aquí ya lo que va a pasar es que aquí hay una bomba sodio potasio entonces aquí va a entrar sodio y por gradiente entra también cloro y el cloro que hace el cloro y el sodio van a arrastrar agua entonces aquí dentro de dentro del nomocito dentro del nomocito están ya estos elementos en el intracelular ahora esto esto tiene que seguir su gradiente entonces aquí ya hay unas bombas que se llaman canales de cloro entonces aquí va a ir el cloro y lo que va a producir esto es que va a haber un gradiente que va a mover el sodio y al agua por difusión aquí adentro del alveol entonces todo esto está lleno del líquido alveolar esto es mientras es FET y ahora cuando ya es neonato ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? no cuando ya es neonato sino cuando ya empieza el proceso del parte y todas estas cosas la madre secreta cuatro catecolaminas muy importantes que son por ejemplo la adrenalina la vasopresina la prostaglandina E2 y la adrenalina ahora entre estas entre estas catecolaminas la más importante es la adrenalina ¿por qué? porque aquí en la parte apical de la célula del nomocito tipo 2 hay un hay un común receptor que se llama receptor EGNAC ahora estos receptores EGNAC son inducidos por la adrenalina entonces ¿qué va a hacer esto? ¿qué va a hacer? ¿qué es lo que va a hacer esto? va a hacer que el sodio difunda al intracelular y el sodio difunde no difunde solo sino que va a difundir con el cloro y con el agua ¿ya? y aquí lo que va a pasar es que igual va a pasar lo normal la bomba sodio-potasio sale entre sodio entran dos potasios y ya se va el sodio al intersticio y de igual manera va a difundir el cloro y el agua al intersticio ahora aquí afuera en el intersticio aquí hay vasos linfáticos y también hay capilares pulmonares entonces ya se empieza a reabsolver todo este líquido entonces cuando cuando esto es lo normal esto es lo que pasa normalmente ahora cuando no queda por ejemplo este espacio si déjenme borrar para que sea bonito cuando no queda este espacio como que libre para que haya una difusión como tal así se que así se que quede un poco va a impedir este intercambio gaseoso entonces por eso es que los guaguas perdón los neonatos por eso es que los neonatos tienen esta medida compensatoria de la taquina entonces esa es como tal la fisiopatología entonces déjenme hacerle un poquito pequeño a ver listo ahí está y entonces lo que está ahí en letras es lo que les dije es lo mismo ya ahora cuando se va a reabsorber este líquido este líquido como se llama este líquido alveolar entonces vamos a tener tres momentos entonces en las seis horas previas al nacimiento se va a reabsorber la primera parte entonces es la primera que es cuando ya se empiezan a producir las catecolaminas y toda esta situación entonces aquí se va a reabsorber el 40% ahora cuando ya se da la mecánica del nacimiento que es por ejemplo el parto vaginal se reabsorbe otro 30% entonces por eso es que dicen que bueno antes 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 se creía que era porque por ejemplo a lo que el guagua empieza a dar sus movimientos que se reacomoda el hombro y todas esas cosas hay como una había como una presión en el una presión de la pelvis contra el pecho del neonato del guagua del bebé entonces esto era lo que inducía a que se reabsorbe en esta parte de la mecánica del nacimiento pero ahorita ya se sabe que si la mecánica del nacimiento influye pero no es porque la pelvis empuja el pecho como se creía antes entonces aquí ya se está reabsorbiendo un 30% y ya cuando ya nace el guagua ya tienes las primeras respiraciones entonces aquí ya se reabsorbe el otro 30% que quede entonces con qué entonces con qué finalidad para que toda esta parte del a ver aquí para que toda esta parte del alveolo quede libre para que se pueda hacer un intercambio el intercambio gaseoso ya entonces cuando hay fallas en estos procesos es porque ya es cuando ya se produce esta cosa de que este término que sí vamos a encontrar todavía que es lo del alveolo húmedo y como mecanismo compensatorio el cuerpo lo que realiza es producir la taquina ahora esta tabla que les voy a poner ahorita bueno este si te resumo un poco pero no te explicaba muy mucho como que la fisiopatología como tal entonces por ejemplo aquí qué va a pasar cuando hay una alteración del aclaramiento pulmonar que es que este aclaramiento pulmonar que es la reabsorción de todo este líquido alveolar entonces qué va a pasar va a haber un exceso de líquido pulmonar va a disminuir la compliance y qué va a pasar va a haber una taquina una taquina compensatoria de igual manera aquí hay ya líquido en los linfáticos prebronquiales interticios y va a pasar un colapso parcial bronquial y se puede dar un atrapamiento aéreo y como hay una atracción en sí de este intercambio y todas estas circunstancias ya se va a producir un hipotsema entonces y como hay edema alveolar la consecuencia va a ser hipercaute hasta ahí es la fisiopatología ya le cambió manifestaciones pero no se me cambia en la compra ya se cambió bueno y ahora continuando con las manifestaciones clínicas aquí el inicio de esta taquina transitoria en el natal suele ser como ya le dijo Jesús entre el momento del nacimiento espera un ratito mi amor ya espera un ratito voy a tomar un poquito de de nota para ver cómo les va Aldaz Aldaz Josué ¿estás ahí? sí aquí estoy ok mijo ¿cómo estás? buenas tardes a ver ¿me puedes explicar la fisiopatología? lo más sencillo que puedas porque tu compañero ha dicho maravillas entonces dime cuál es la fisiopatología ¿por qué se presenta esta enfermedad? ¿qué es lo que sucede? porque primero no hay una una completa reabsorción de del del líquido que existe en los pulmones del neonato al momento de comenzar a a nacer ¿no? ¿por qué? y existen tres momentos lo que entendí también es que existen tres momentos en los que existe esta reabsorción uno que es antes de las seis horas del nacimiento o sea seis horas antes del parto otra que es cuando está en el en el canal de parto y el último creo que es cuando comienza la respiración el niño bien entonces ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es la fisiopatología exactamente? ¿qué es lo que sucede? ¿cuánto? ¿por qué aparece en cierto no en todos los niños sino en cierto cierto grupo de edad distacional de los niños ¿por qué? mi compañero explicó súper bien ¿te acuerdas? eso que decía Doc que existía una acumulación de del de líquido y también una la quimia como una compensación también eso pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es? la fisiopatología es exactamente lo que necesito ¿qué elementos son los que intervienen? ¿y qué es lo que sucede en estos niños? porque lo que dijo tu compañero es que antes se pensaba que el momento de la transición de la salida de la cabeza y los mientos de los hombritos eso podía dar dificultad para que el niño pueda respirar pero ahora ¿qué es lo que se encontró hoy? a ver Alice ya otra persona Alice ¿dijo Alice un doc? sí, Alice es paul es que soy paulé soy la misma ah ok paulé perdón ya ya doc bueno aquí más nos hablaba sobre las catecolaminas lo que nos decía Jesús muy bien muy bien ¿qué pasa con las catecolaminas? ya que aquí a ver era que sensibilizaban aquí a los receptores del neonato ¿qué momento? ¿cuáles son los factores? al momento al momento al momento de que ya nacía el momento que nace el momento que nace a ver a ver Josué no Josué ya te pregunté antes ahorita vamos a averiguar a ver Dayana Dayana la misma pregunta está bastante bien es las catecolaminas pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa con las catecolaminas? según lo que dijo Jesús básicamente era como que sensibilizaban ciertos receptores y a través de esto como que se producía un tipo de gradiente que permitía como que esta difusión de líquidos y vasodilatación que favorecía a la acumulación de líquido alveolar o yo entendí mal ¿en qué momento aparecen las catecolaminas? es un momento de estrés para el neonato ¿no? el momento en que nace por pato cefalo vaginal ahí aparecen las catecolaminas correcto el momento que respira pero aparte de eso el movimiento el movimiento de las contracciones uterinas permite que también haya esa esa presencia de las catecolaminas y esto hace que disminuya la 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 reabsorción ya que digamos que mejore la reabsorción y en ese caso de pato cefalo vaginal no aparecen en los neonatos este problema pero en el caso de las cesáreas es más frecuente que aparezca porque ahí no va a haber esta presencia de catecolaminas ni va a haber el estrés ni va a haber la presencia de los movimientos y contracciones uterinas que permiten que el tórax digamos pueda expandirse y pueda eliminar su presencia de líquido residual digamos líquido residual en esos alveoles eso es lo que provoca como compensación la taquina compañero explicó súper bien entonces y esto les debe tomar también para el examen final entonces si no entendieron le vuelven a pedir al Jesús que les explique bien ok pero está está bastante bien lo que al menos lo que me han dicho está correcto a ver entonces vamos con cuadro clínico quien va a presentar yo ya continuando con las manifestaciones clínicas aquí este inicio suele ser entre el momento del nacimiento y dos horas después del parto ya como nos mencionó Jesús aquí la taquina que va que es la frecuencia respiratoria superior de 60 respiraciones por minuto va a ser la característica más destacada los bebés aquí con una enfermedad más grave van a tener cianosis y un aumento del trabajo respiratorio que este aumento del trabajo respiratorio se va a manifestar por el aleteo nasal intercostal subcostal leve retracciones y gruñidos respiratorios que este es el Silverman Anderson también en ocasiones aquí el diámetro anteroposterior del neonato del tórax puede aumentar los ruidos respiratorios aquí en los bebés afectados suelen aquí ser claros sin estertores ni ronquidos y los lactantes que padecen de esta TTN de leva moderado son sintomáticos generalmente durante las 12 a 24 horas pero los signos también pueden persistir hasta las 72 horas en los casos ya graves también estos bebés rara vez requieren una concentración suplementaria de oxígeno que va a ser superior al 40% para lograr una oxigenación adecuada y estos bebés afectados también rara vez requieren una asistencia respiratoria adicional es decir una presión positiva continua no invasiva o una ventilación mecánica chándale por favor chándale 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 empezamos a tener que esperar un ratito bueno ahora con las características radiográficas aquí los hallazgos característicos en la radiografía de tórax incluye un aumento en los volúmenes pulmonares con diafragmas planos también puede existir una cardiomegalia leve y marcas vasculares prominentes en un patrón de rayos solares que éste se va a originar en el ilio a menudo también se observa el líquido en las fisuras interlobares y pueden estar presentes también derrames clorales y aquí el edema alveolar puede aparecer como densidad esponjosa aquí en la imagen en figuras A y B pues son radiografías de bebés con taquimina transitoria del recién nacido aquí se van a demostrar se muestran en estas imágenes áreas de infiltrados difusos en el campo pulmonar y estrías también periliares indicativas de líquido pulmonar retenido que van a ser compatibles con este diagnóstico en la taquimina transitoria cambio por favor bueno ya en el diagnóstico bueno hasta que se cambie en el diagnóstico aquí la taquimina transitoria del neonato no se cambia Jesús déjame dejar de compartir entonces estoy compartiendo ya ya se cambió ya en el diagnóstico aquí ya se cambió la taquimina transitoria del neonato bueno este va a ser un diagnóstico clínico que generalmente va a ser hecho en bebés prematuros tardíos y a término basado en la dificultad respiratoria que va a presentar el bebé que se presenta poco después del parto con hallazgos característicos en la radiografía de tórax el diagnóstico también se confirma con una resolución de los síntomas dentro de las 12 a 24 horas porque como esta enfermedad es transitoria entonces solo se presenta generalmente cuando es de moderada de leva moderada hasta dentro de las 24 horas ya entre los hallazgos subestivos de la TTN incluyen una evidencia de edema pulmonar también se incluyen líneas de compactas y un síndrome intersticial pulmonar sin embargo sin embargo también se necesitan estudios adicionales para confirmar la exactitud de estos hallazgos en la predicción de esta TTN antes de recomendar algún ultrasonido como procedimiento de diagnóstico por imagen de rutina cambia por favor bueno entre el diagnóstico diferencial esta TTN va a ser un trastorno benigno y las condiciones patológicas que también se presentan con dificultad respiratoria deben ser excluidas por lo general estos bebés no tienen una respiración persistente más allá de las 24 a 48 horas como ya les mencioné y entre estas características clínicas y los hallazgos radiográficos de tórax generalmente se diferencian la TTN de las siguientes afecciones más graves como primero tenemos a la neumonía que aquí en la biografía de tórax se va a diferenciar la neumonía del TTN ya que la neumonía neonatal se caracteriza por densidades alveolares con brocorramas aéreos e irregularidades infiltrados que estas no se van a ver en una biografía por una taquimía transitoria en la enfermedad cardíaca congestiva también aquí perdón congénita aquí la presencia y el grado de dificultad respiratoria varían basado en una lesión cardíaca subyacente en algunos casos aquí la taquimia aumenta del trabajo de respirar y las dificultades para alimentarse se producen debido a este edema pulmonar que va a tener el bebé en el síndrome de dificultad respiratoria aquí el SDR debido a la deficiencia que va a tener de surfactante es más común en bebés muy prematuros que nos mencionaba que de una edad estacional que sea menor a las 32 semanas y los bebés con SDR generalmente tienen una radiografía de tórax característica de una apariencia de vidrio esmerilado que va a ser lo característico para diferenciar de un síndrome de dificultad respiratoria a una taquimnia y la sepsis que aquí los recién nacidos con sepsis y dificultad respiratoria se diferencian de aquellos con la taquimnia transitoria en la natal con la persistencia de los síntomas que tienen y la falta también de los hallazgos radiográficos característicos en la taquimnia transitoria en la natal también por favor bueno ahora continuaremos con lo que es el tratamiento es muy importante y cabe mencionar que el tratamiento no es solo la elección de cualquier forma de compensar esta taquimnia que es transitoria entonces este tratamiento tiene que ser escalonado en primera instancia vamos a tener la asistencia ventilatoria esta asistencia ventilatoria tiene dos objetivos aumentar la la dilatación y la presión alveolar y esto como se hace eso se hace a través de la suplementación de oxígeno a un 40% a través mediante un casco cefálico con una FIO2 del 40% de igual manera y cuál es la meta u objetivo de esta asistencia ventilatoria mantener la saturación entre 88 y 95% pásale por favor si le pasa a usted llegamos si si se le pasa te sale no te sale no si asistencia ventilatoria ya dame un ratito solo una aclaración que en realidad la asistencia ventilatoria va de acuerdo al score de Silverman porque una taquimia transitoria puede ser tan sencilla como que le pones oxígeno por la higuera y mejora como puede ser tan grave que puede llegar a ventilación mecánica eso iba a mencionar después ah ya perfecto entonces si es importante que no solamente lo hagas de rutina con el 40% de oxígeno que significa un casco cefálico en realidad ahora ya no se ocupa eso pero es preferible mirar el score y con el score tomar la decisión ya entonces ahora si sigamos entonces como les seguía mencionando como les dije al inicio este tratamiento de la taquimia transitoria de recién nacido es escalonado dependiendo según la escala de Silverman vamos a determinar qué tipo de oxígeno terapia vamos a utilizar entonces tenemos la siguiente que es la presión positiva continua de la vía aérea conocida también como CEPAP y ¿cuáles son los objetivos de esta CEPAP? va a aumentar el volumen pulmonar va a mejorar el intercambio de gases va a aumentar la presión de oxígeno y disminuye la presión de CO2 lo cual va a conllevar a evitar el colapso pulmonar va a hacer que se distiendan y por lo tanto va a estabilizar el patrón respiratorio entonces ¿cuál es el mayor beneficio de esta CEPAP? que va a disminuir el riesgo de intubación y va a cortar el uso de ventilación mecánica entonces pásale por favor lo más importante como mencionaba la doctora la oxigenoterapia no es darla porque uno lo desea existe ciertas condiciones o indicaciones específicas de los diferentes tratamientos por ejemplo en esta CEPAP las condiciones específicas es cuando la saturación de oxígeno no se alcanza el 88% y el 95% como era la meta del anterior tratamiento y a su vez cuando esta tanquimnea ya está yéndose más a una dificultad respiratoria pásale por favor ¿y cómo vemos esta dificultad respiratoria? esto lo vemos con la escala de Sillerman-Anderson en donde vamos a ver la distanción toraco-addominal el tiraje intercostal la retracción external el aleteo nasal y el quejido respiratorio entonces dependiendo la puntuación del paciente hecha con esta escala vamos a darnos cuenta si la dificultad respiratoria es leve moderada severa o a su vez que no tiene y además hay que tener en cuenta entre mayor es el puntaje mayor es la clasificación de esta escala en la dificultad respiratoria pásale por favor entonces tenemos el tercer tratamiento de oxigenoterapia que es la ventilación mecánica y cuando se da esto cuando esta tanquimnea ya no remite y a su vez cuando ya hay una dificultad respiratoria que va de moderada o grave determinada en la escala de Sillerman-Anderson que ya les mencioné anteriormente y a su vez cuando en la gasometría arterial vemos una disminución de la de la presión de oxígeno de la presión de la saturación de oxígeno de la presión de oxígeno un aumento del CO2 y a su vez una acidosis respiratoria o a su vez mixta pásale por favor durante el tratamiento de oxigenoterapia de estos pacientes con taquimedia transitoria neonatal hay que tener una serie de cuidados no solo es dar oxígeno hay que hay que considerar también que este paciente se mantenga en un ambiente neutro para así evitar las pérdidas de calor y a su vez hay que evitar tres cosas que es la manipulación excesiva la estimulación visual y la estimulación auditiva ¿por qué? porque el neonato no va a responder y eso va a generar un mayor gasto y va a aumentar las respiraciones y por lo tanto empeorar la taquimnea pásale por favor a su vez en estos cuidados especiales tenemos lo que es la alimentación entonces tenemos tres condiciones cuando dar succión cuando darlo por sonda orogástrica y cuando no hay que dar esta alimentación por ejemplo hay que dar succión cuando la frecuencia respiratoria es menor a 60 respiraciones por minuto y cuando en la escala de Silverman tenemos un puntaje menor a 2 que básicamente sería entre leve o sin dificultad respiratoria cuando tenemos que dar con sonda orogástrica cuando esta frecuencia respiratoria ya aumentó de 60 a 80 y a su vez cuando en esta escala de Silverman ya es menor a 2 en 2 en el puntaje y cuando no se debe dar cuando ya tenemos una dificultad respiratoria viéndola en esta escala de Silverman que sería prácticamente mayor a 3 que sería moderado o severa o a su vez considerando el 3 que es leve y cuando la saturación de oxígeno ya es menor al 80% gracias eso fue todo bueno bastante bien me encantó la presentación de ustedes chicos esta quimia también es una enfermedad fácil de entenderla fácil de diagnosticar pero es útil que conozcan bien cuál es el diagnóstico diferencial porque a veces una neumonía puede confundirse con una taquimia Justin Steven si doc cuál sería lo que cuál sería el análisis que tú harías para definir si es una neumonía o es una taquimia en cuanto a neumonía primero ver lo que es las densidades alvehorales con el broncograma aéreo es lo que mencionó Paulet o a su vez ver los infiltrados infiltrados los infiltrados alveolares te da la idea de que ya pues esto no es cuál es la característica de una aerografía con taquimia transitoria la más importante de las que puso tu compañera que sí puso tu compañera las características que hay en la aerografía lo hicieron muy bien esta es la mejor presentación en realidad pero Justin si estuviste atento como líquido se ve como derrame una sisuritis no es derrame es una sisuritis mi amor lo que tú vas a ver y un poquito de cardiomegalia eso es lo único que vas a ver no vas a ver atelectasias no vas a mirar que haya como es opacidades no vas a mirar nada más que una sisuritis ¿no? entonces eso es lo que la característica clínica de la taquimia transitoria perdón la característica radiológica y clínicamente ¿y cuál es el diagnóstico principal? ¿solo clínico o necesita radiografía? tú mismo Justin si necesito clínico o radiografía claro claro que sería recomendable la radiografía porque ahí puedo ver los infiltrados y diferenciar lo que es una neumonía pero el diagnóstico puede ser clínico ¿no? el diagnóstico en estos es clínico ¿y es una enfermedad autolimitada o es una enfermedad grave? creo que ya no te preocupes vamos a otra persona Juan Patricio Juan Marino no es autolimitada porque decía que remitía máximo a las 72 horas y si pasaba esas 72 horas ya debíamos nosotros actuar correcto es totalmente autolimitada ¿y en qué tiempo se debe yo tenía yo tenía una pregunta ¿con qué criterios yo le haría una radiografía a un niño de sospecho de taquimia transitoria? los criterios que no van acorde a los factores de riesgo que tiene una taquimia transitoria ¿cuáles son los criterios de factores de riesgo de una taquimia? cesárea en un niño prematuro tardío cesáreas en niños grandes macrosómicos de 36 semanas de gestación esta es la principal característica como antecedente materno neonatal ¿no? entonces son pacientes que son como te digo programados muchas veces porque el ginecólogo tiene que viajar etcétera entonces programan esas cesáreas y no son pacientes que inician labor de parto entonces como no hay inicio de labor de parto no hay presencia catecolaminas que ya habíamos indicado y esto es lo que provoca este remanente que se quede ese remanente de líquido entonces ¿en qué casos yo pido? en casos de que digo a ver esta paciente no es no es una paciente de cesárea programada es una paciente que tuvieron que hacer de cesárea de emergencia porque posiblemente estuvo con fiebre o hubo algún problema durante el parto etcétera o algún problema anterior del parto etcétera y nace un niño o normal con peso normal o nace un niño de 38 o 39 semanas entonces esos son factores de riesgo para otra entidad ¿no? generalmente paciente con neumonía congénita madre con antecedentes de infecciones sean no vías urinarias no dan neumonía pero sí da problemas generalmente cuando se contaminan por listeria estos pacientitos sí pueden provocar neumonía congénita y pueden provocar justamente cepsis neonatal entonces el diagnóstico es clínico cuando tú tienes todos los factores de riesgo pero sin embargo yo por seguridad pido herx pido radiografía inclusive para decidir ingreso tienes que pedir radiografía porque nadie te va a aceptar diciendo si es una taquimia no mira aquí la radiografía no tienes nada es una taquimia y no es suritis nada más este bueno como digo taquimia es una es una entidad fácil de entenderla en todo caso si hemos de tomar fisiopatología de taquimia transitoria porque eso es lo que les va a permitir analizar el caso clínico entonces Juanito a las 6 de la tarde nos vemos al examen verás la modalidad es la siguiente los 18 aparecen en el TIMSS abren sus cámaras ya si abren sus cámaras nos encontramos ahí y yo les envío el link con el cual pueden ingresar al examen tienen 15 minutos están fáciles las preguntas pero verás te voy a dar 5 minutos más voy a dar 5 minutos más 20 minutos con más de 20 no les puedo dar más porque hay cosas que son solamente facilitas decir no etc no entonces con 15 minutos ustedes pueden ya contestar pero con 20 es más que suficiente y con eso si es que ya no contestaron pues ya ni modo esperemos un ratito entonces chicos nos vemos a las 6 de la tarde y Juanito yo te envío a ti a tu whatsapp y tú les distribuyes a tus compañeros inmediatamente con eso ya empezamos e iniciamos ya el examen nos vemos tarde una pregunta gracias en el examen se va a poder regresar de preguntas o o no revisar las preguntas el resultado no regresar de pregunta ah regresar pienso que sí no no sé honestamente como va informe no sé ajá pero como son aleatorias yo creo que que sí van a poder regresar para contestar sí lo que no van a poder tener es tiempo mayor no van a poder tener tiempo eso sí no ok ya guaguas gracias les agradezco un gusto chao ya nos vemos tarde saludos muchas gracias saludos 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 Gracias. 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 Gracias.